Ok, pues vamos a comenzar. La mayoría ya lo conoce, les presento al presidente Don Armand, presidente de la Organización Internacional de Huichón, la Fiscalía Internacional de Huichón y muchos titulos marmuchicos. En esta ocasión les va a tocar un seminario dedicado a las técnicas que se llama WorkSup, en este caso va a ser un poco de hechiza, ya la mayoría se lo sabe. Entonces, pero procuren aprovecharlo, los que tengan esa playera son en los que ellos se van a tocar más. ¿Alguna duda pregunta antes de comenzar? ¿Por qué? Ok, la API está aquí. Claro, pueden expandirse. Sí, paren más. Entonces, estos 3-Hours specials se especializan en el área de CoreSup. Estas primeras tres horas nos vamos a especializar en las técnicas de CoreSup. Entonces, ¿qué es CoreSup? Next, I do a very quick, if you care. ¿Qué es CoreSup? ¿Qué es CoreSup? En estos momentos voy a dar una ligera introducción a lo que es CoreSup. So, we all heard about Chi Sao. Ok, we all heard about Chi Sao. Actually, CoreSup is the part of Chi Sao process. De hecho, CoreSup es en base a Chi Sao y es el camino para la fuerza de Chi Sao. So, what is Chi Sao, those sort of things, I just jump because of time. We do not spend time on that because this time is a limitation. El tiempo es limitado, así que nos vamos a tratar algunas cosas que ya vienen en conjunto con el CoreSup. Por ejemplo, ahí vieron algunos parados. Ok, just to let you know, you have learned the whole process of Chi Sao, 1, 2, 3, 4. Todo el proceso de Chi Sao involucra estos tres, 4 pasos. First is the second hand Chi Sao, 2, non-Chi Sao. El primero es el non-Chi Sao. ¿Vamos a la mano? El primero es el mismo tiempo es limitado, pero tiene sus propias este... After Tang Chi Sao, then we have the Sun Chi Sao. Después sigue Sun Chi Sao, que ya sería como dos manos, solo la atención. It's called Tappo Hen, also called Tappo Hen Chi Sao. It's also called Tappo Hen Chi Sao. También es llamado... También es llamado... De dos manos, Chi Sao de dos manos. De dos manos. También se llama Pung Sao o Lug Sao. También se llama Pung Sao o Lug Sao. And then, after you do the Tappo Hen Chi Sao, you have the Pung Sao and Fok Sao, Tang Sao and Hai Fok Sao, then you do the Kuo Sao Ta. Entonces pasamos a lo que sea el camino del Kuo Sao, que ya involucra el Kuo Sao, el Kuo Sao, y el Fok Sao, y el Tang Sao. So, Kuo Sao is today's main topic. Kuo Sao is the most important part of the pandemic for us today. So, what is Kuo Sao? It's an exchange of techniques with a Chi Sao partner. An exchange of techniques with a Chi Sao partner. Some people refer to this stage as Da Sang Joong. Da Sang Joong means fight life dummy. Fight life dummy or the application of wooden dummy techniques to a real person. Da Sang Joong. Kuo Sao, and that's the issue. This is the one who has been successful. So, these are the techniques that can be applied to DUM. At the bottom of the top of the list. And in my village, we have another stage is the one who is putting it over and so on. In the way we're more avanzados, is that what is the one that is the one that is the one that is the one that is. What is the topic today's topic? Today we focus on here. Yeah. The topic of today we focus on here. The topic we focus on here. Here? Aquí? Ok Gósao y sparring Gósao Many Wing Chun schools They treat Gósao como sparring Like Karate Boxer Muay Thai Gósao Already A kind of sparring Mucha escuelas creen que Pueden aplicar el Gósao Como forma de sparring However Gósao Cannot Substitute For sparring El Gósao no puede sustituir el sparring ¿Por qué? No piensen que el Gósao es bueno O que el Gósao es bueno Entonces el Sparring es bueno No piensen que porque su Gósao es bueno Su Sparring es bueno ¿Qué? Ok Ok, vamos a hacer un Gósao No puede dimensionarse contra una persona más alta Hay que pensar que puede ser un Gósao En otro tema mientras que con el Gósao Pues sí puedes tener grandes habilidades Pero muy difícil aplicar el combate So it cannot substitute It cannot substitute For sparring Why? Ok It's because First of all No one starts a fight with you At the Gósao range Porque nadie va a iniciar un combate Porque el Gósao Si That's right Let's fight No one will Ah Fight with you like that No, fight it Fight it Alright, this range Ok, so this is the fighting But you do not train the sparring at this range No matter how good you are How good you are It's not, it's not fighting Alright? Alright It's clear for this point So this first point First point point Chisau cannot substitute Sparring Second Ok, más que nada Todo lo que dijo Básicamente lo que queremos que aprender Es que esto es una diferencia de intención de combate Tenemos que aprender a pelear aquí Esto es muy diferente Es a un combate Second It's most importantly It cannot train the footwork For cruising in No, no pueden dejar Ni no aprender el trabajo de piernas Para poderte acercar Wing Chun Is known as The Sticky Body Soft Strike Fighting Art of Art El Wing Chun se enfoca en el combate de corta distancia Ok? Ok? It's Close break It's a corta distancia Corta distancia Chisau You already make the content Already So You already make the content